Buen día, soy Julieta Dato. Bernardo de Yrigoyen fue un político, diplomático y abogado muy importante para la República Argentina. Fue gobernador de Buenos Aires, fue ministro del Interior y fue del Exterior también. Lo que se diferencia de Bernardo de Yrigoyen fue que abolió la pena de muerte que luego va a ser introducida en la Constitución y tuvo mucho que ver en lo agropecuario. Había heredado tierras de su padre y fue una gran inversión en su vida en lo ovino. Entonces vamos a ver diferentes tipos de, algo que lo remite a esto agropecuario con diferentes plantas que luego hablaré. En tanto al monumento es ecléctico, es ecléctico y neoclásico. Lo neoclásico remite a todo lo clásico, lo clásico de Roma y Grecia. De Grecia trata de imitar a un templo griego. Van a ver en la imagen, si llegan a ver, este era un templo griego. Un templo griego cumplía con las siguientes características. Un crepidoma que era para jerarquizar el edificio que se ingresaba por una escalinata. Subiendo, vamos a ver, dos columnas de orden corintio. Ustedes ya saben que había tres tipos de órdenes de columnas. El dórico, jónico y corintio. Bueno, este es corintio y es de la Grecia Lenística. Con su fuste con estrias y obviamente con base. Más arriba vamos a ver el frontón griego. El frontón griego era un techo a dos aguas que en su interior y en su tímpano también hace referencia a las plantas, a lo agropecuario, como ya dije anteriormente. Hay una cruz que remite a lo cristiano. No es una cruz común, simple, sino es en forma de trébol, como que termina en tres partes. Más arriba vamos a ver una cúpula, un domo que en menor medida trata de invitar al panteón romano. Bueno, la cúpula para los romanos era este arco de medio punto, como vemos acá, rotado en su mismo eje. Que conecta con la divinidad, con Dios, con el cristianismo. También, si pueden llegar a ver, va a haber una alegoría a un ángel. Este ángel sostiene una cruz. Obviamente también, volviéndose a lo cristiano, y también hay una misma escultura muy parecida, que lo neoclásico trata de ya lo que está hecho, hacer lo que ya se hizo. Entonces, yo encontré una muy parecida en el puente de Sant'Angelo en Roma, por Bernini. Lo van a encontrar en esta imagen. Y busqué algunas similitudes, que el ropaje tapa totalmente su anatomía, y entonces remite a lo cristiano. Mujeres. Hay dos mujeres también con diferentes plantas. Entonces, ella tiene lirios, y esta tiene, perdón, laureles, un laurel, también haciendo representación a lo agropecuario. Están con una fisonomía de expresión de misericordia, de tristeza, ya la muerte de este gran frócel argentino. Y, bueno, vamos a, como ya dije anteriormente, es totalmente ecléctico. Van a haber diferentes insignias, que obviamente fueron puestas posterior a la muerte, posterior a construir este templo. Son, obviamente, no son neoclásicas, sino son modernas. Lo moderno, lo modernista, era no volver al pasado, sino concentrarse en lo natural, en la naturaleza. Entonces, es muy simbólico para este hombre, porque, como dije, fue muy importante para el agropecuario. En su interior, van a haber baldosas de, como, si haciendo que ver, como si fuera un, no sé si ves, de ajedrez, porque son negras y blancas. Damero. Damero. Bueno, un damero. También van a encontrar un vitro. El vitro fue muy importante en el gótico, que cuenta una historia con los ángeles y también que remite a la cristianidad, que los ángeles es la conexión con el cielo y con la tierra. Ustedes van a ver que los monumentos se parecen todos con todos, algunos. Esto es porque nosotros pensamos que es muy original, pero en realidad todo esto se compra por catálogo. Vos elegís qué modelo querés y lo compras. Entonces, es a criterio del arquitecto de lo que quiera hacer. Hoy en día, si quieren encontrar otra escultura a Bernardo de Irigoyen, la van a poder encontrar en la ciudad de Buenos Aires, en Callao y Paraguay, donde se hizo esta escultura a 27 años de la muerte. Y es algo que se diferencia mucho de las otras esculturas, porque el señor Bernardo de Irigoyen está de pie, se diferencia mucho a otras esculturas secuestres que hay a lo largo de Buenos Aires. Bueno, en conclusión, es un edificio totalmente ecléctico, neoclásico, con influencias en el gótico, en el vitró, y con las diferentes insignias modernistas que aluden a toda la historia y todo lo que hizo este gran importante perciera argentino. Muchas gracias.